Lo que este martes por la noche Senel informaba vía Twitter, lo confirmaba en los exteriores de la empresa en Guayaquil una autoridad. Ningún cliente va a salir a corte mientras no se dé solución a los inconvenientes que se están presentando. ¿Los que han puesto las denuncias o en general no va a haber cortes? En general no va a haber cortes. Pero los usuarios que a esa hora eran atendidos y escuchaban el pronunciamiento, reaccionaban. Y me comunican que tengo que pagar primero, donde el corte lo tengo es el 4 de mayo. Acaba de salir usted. Acabo ahorita de salir de ventanilla. Para quienes llegan con sus planillas a reclamar un aumento que en muchos casos supera los 100 dólares. La disposición de no cortar el servicio de energía eléctrica que ayer anunció Senel no convence. Y hasta ahora de mañana también dijeron que las planillas en reclamo no van a cortar la luz. Pero ellos, ellos los empleados van allá y por platica tranquilamente, si uno no les da, te cortan. Yo pensaba en no pagar, pero si no pago me cortan la luz. Sin embargo, si no pago ahora se cumpla lo que han dicho, que no van a cortar la energía. Conforme avanzan los días, los ánimos de quienes buscan explicaciones se alteran. Tengo dos meses sin luz. Yo ya puse la denuncia. Esto es aquí en una cadena de los drones. Cerca de 800 denuncias por día se tramitan en el servicio de atención al cliente de Senel. Pese a ello, desde la entidad aseguran que la mala lectura del consumo ha afectado únicamente a menos del 1% de sus clientes. A partir del mes de junio se elevarán las notas de crédito de los clientes que ameriten el tema. La ley de defensa al consumidor en su artículo 40 es clara. Dice, los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieran pérdidas por deficiencias técnicas u otras causas imputables a la empresa, deberán asumirlas en su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas de los consumidores. Según Senel, fue un proveedor contratado por ellos quienes fallaron. Es la Defensoría del Pueblo, según la obliga la Ley de Defensa al Consumidor, quien debería actuar de oficio. Dayana Monroy, 24 Horas.